9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 En mi cuerpo, hierve la sangre, un amigo de pasión Ya en mi pena, río salvaje, fumar mal en el vio No, no pienses, no debes más cuenta, no lo dudes ¡Muchas presas! ¡Muchas presas! Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal Diez minutos, mil tiempos, solo no puedo darme más ¡Date prisa! No me dejas más, no lo niego, por favor Dime cómo te encuentras, dime si quieres más No, quieres tiempo ¡Date prisa! ¡Muchas presas! Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal Quiero sentirlo mal, quiero sentirlo mal ¡Gracias! 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 ¡No es que te lo más! 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 ¡Y es el espalda chumel! ¡No es que te lo más! 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 ¡No es que te lo más Pero no viste ni tú, no vienes tiempo Date prisa, mucha prisa Me refiero más 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 ¡Gracias!